Akiyara Mafia Productions Esto es estilo, están basados, bro, todos hacen lo mismo Soy el fútbol de la aleta, pruebas, rego huevos, mira que fronrico Barra dulce, tico, tico, golosinas viejas, mi kiosco no hay músicos Nada más John Carras y alcohólicos Vivo en la loquera, la carrera por la línea en comprimidos Bro, busco la tranquilidad en el censo, sé que no tiene sentido Cómo pensar que mi sonido va a llegar más lejos Cómo pensar que esos rapeos van a enterrarte debajo La rap de abajo por todo lo alto Bro, conformate, con sacar el cucho Ejemplos de parodias hechas versos No dicen nada pero me llegan sus besos Calientes entrepasos y un casa configurando los micros Las leyendas solo cuentos, estoy dibujando un mito Putadas pero ya está escrito, hermanito pita más el trenecito Va por esa atrás, locomotora no te detendrás Maderos a la caldera, mucho cine dando gas Choque frontal, desvalgas a la puerta al bar Le ves pasar, escuchando su mierda al chava Recuerdos de viejas glorias, hallar de perezoso y otra vuelta de la noria Malzabado rap, aseando a la momia, arrastrando las cadenas de su fobia Tarde, mal y nunca, matando zapatillas de segunda Regalando miseria en cada rumba Rumba a ninguna parte y hasta en el lugar Todos son principiantes usando morta Barata mortadela para merendar Encuentros en el globo, cante y a volar Hermano, nunca dejé de soñar Cuentas los días, me vendrás a visitar Firmaste en esa ruina, no te lo esperabas Caciones cortas para decirlo todo Caciones largas que no dicen na' ¡Suscríbete al canal!